Duro, 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 Dari, rompiste, dale pa' acá, pa' que lo escuche, dale, pa' allá, échate pa' acá, sabes que te conviene, uh, uh. Dígolo, Mayeasy. ¿Qué está pasando, papi? ¿Estamos listos? Sí, estamos listos. Estamos aquí todavía en el estudio metiéndole. Ya estamos terminando una cosita ahí para enseñarte. Mira, pero hay hoy en el Rondón General y falta un test. Tía, ¿verdad? Era hoy. Es que nosotros estábamos aquí terminando el Rondón. El Rondón ya lo tienes listo, ¿verdad? No, mami, no, mami, pero vamos pa' allá ahora, pa' meterle contigo. Bueno, pues dale, papi, aquí está todo el mundo en el Rondón, nada más que a la Maravilla y al Chulito. Vamos, estamos listos. Dale, nos vemos ahí. Dale, vamos pa' allá. Dale, vamos pa' allá. Dale. Dale, pero mi carro, yo no tengo carro, yo te lo dejé lavando. Bueno, a mí me trajeron aquí. Yo estoy a pie, chequeo. Llámate a la aplicación esa de que vienen los carros aquí, que tú los llamas y ve por dónde vienen y todo. Son carros, porque yo casi nunca los uso. Ahí está. Estoy muy muerto cansado, mamá. Muy muerto, muy muerto. Y yo tengo un dolor de arriba. Gracias, hermano. No sé qué. Me ponían. Me ponían una monilla. Está chuló para ese. Está chuló para ese. Estaba tratándole, tratándole esos chorios, ¿verdad? Sí, hermano. Estaba tratando, tratándole, tratándole esos chorios, ¿verdad? Estaba en eso de las aplicaciones para nada. Estaba buscando más de aquí y allá, mamá. Tú sabes. Ok. Ay, yo sabía. Me iba a mostrar el dolor, coño morro, bro. Dame un favor. ¿Tú qué? A esa gente, un momentito, hace rápido. A esa gente, un carajo ahí. 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 No quiero poner más los taxitas. Vieron un taxita más. No sé, tú me voy a dar una café. Ahí vas a ver quién eres tú. Dale, hazme ese favor, bro. Por favor. Te lo digo, chico, pero... Cacho, dale, dale, por favor, bro. Bueno. No, voy a hacer que este tipo se entere que ahí no el papel de baño. Ahí se va a joder él. Me pasa en una. Estas cosas no me pasan. A mí ahora yo tengo que estar buscando gente. Como si yo fuera un chofer de esto. Vienen los taxistas, vienen. Ay, papá. Es que ya yo sé de qué mata cogea. Nunca deja leche y la traga completa. Mira, mira qué razón. Mira, papá. Dale, gordito, que estamos tarde. Tú, hermano, esto es luxury. Es la range. Bueno, 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 bueno. Saludos, papi, saludo. Saludos, papá. Papi, chófer. Sí, hermano, que estamos tarde para el chofer. Vamos a salir, vamos a salir. Vamos a salir, vamos a salir, vamos a salir por ahí. Dale, papi, que estamos tarde, chulo. Estamos tarde. Sí, sí, sí. Estamos tarde ya. Sí. Tenemos que poner el rundown ya. ¿Por qué? Son dos horas del show. Y la C no tiene la presión que te hace ahí. Míralo, míralo. Llegando con el rundown. Llegando con el rundown. Ahí se hace lo que Pina diga. Ahí se hace lo que Pina diga. Ahí se hace lo que Pina diga. ¿Eh? Pero, chulo, tú no sabes a quién es que tú estás guiando. ¿Pero qué se creen estos dos tipos? Que si yo sé a quién yo les estoy manejando. Claro que yo sé a quién yo les estoy manejando. Yo les estoy guiando a dos pendejos. Dos cabrones que se creen porque van para el Choli. Son la gran mierda. Pendejos que son. Tienen suerte. Tienen suerte que yo estoy aquí que yo no puedo decir quién soy. Porque ellos no son los únicos que van para el Choli. Yo también voy para el Choli 20 de mayo. ¿Pero qué le pasa a este tipo? Pues ir a la range, para ir a la bumbi. Pero el pana mío aquí y ando como... Me acuerdo, pero mi hermano, ¿tú sabes quiénes somos nosotros? Bueno, papi, ¿tú sabes quién soy yo, hermano? ¿Qué te pasa a ti, papi? ¿Tú quieres que yo me detenga aquí y ya los deje ahí a pie? No, 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 no. Apagó tu tada, que estás de chofer, chulo. No estoy ningún apagado, chico. Lo que pasa es que estaba haciendo un favor. Estas pinganitas, chavos. Yo tengo un poquito, yo tengo un par de pesos aquí. Es el bullying, hermano. Yo estaba haciéndole un favor a un pan amigo, que es el que realmente trabaja en esto. Sí, está bien. ¿Está bien? Sí, está bien. Ustedes están hablando de Choli, Choli, Choli. Yo también voy para el Choli el 20 de mayo. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué Choli de qué? Es un stand-up comedy, papi. ¿Tú tienes material para eso, papi? Pero ven acá, ¿tú te crees que los únicos que pueden ir para el Choli son los reggaetoneros? ¿Qué caras le ha pasado a ustedes a estos tipos? ¡Fraga! 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 ¿En serio tú no te vas a hacer ni...? ¿En serio te vas a hacer ni...? ¡Fraga! Entonces esta cabrón, ¿verdad? No te digo, en serio, porque gordito, cómico, así, Cholito, que después de... el chistecito y ya, y con un Choli. Ya, porque estás con la burbu. Bueno, y si... Si estás apagado ya... Si estás apagado ya... Si estás apagado ya... Y te escocotas de esa manera, si ya estás apagado, ¿cómo se llamaría lo que es lo que te convertiría? No sé. No sé. ¡Eh, muchachos, muchachos! Antes de irse, papi, un selfiecito aquí en Chévere. Mala mía, por... Tú sabes, me voy a la esterita, pero... Márate un poquito de rating. Dale, papi. Es medio mamón, pero dale, vamos arriba. Dale, papi. Chévere, bro. Cuídense. ¡Qué queremos! Chévere, bro. Cuídense. Chévere. P'rezas. Pñase. Gracias por ver el video.